Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a nuestro canal OrigenTurístico.com, el único canal de turismo para estudiantes y profesionales y otros interesados. Hoy entrevistamos a nuestro amigo Manuel Domínguez Solís, es el director del Hotel Doña María de Sevilla, viene a hablarnos de la dirección de un hotel y otras muchas cosas. Manuel lleva 20 años en el Hotel Doña María realizando las labores de director y director comercial del hotel. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues perfectamente, perfectamente y más me agrada muchísimo que tenerte en mi canal. Tú sabes que llevo un porrón de tiempo detrás tuya, pero tú como estás tan ocupado siempre, pues ya sabemos lo que pasa. Bueno, es al contrario, para mí es un placer, es un gran honor que tú en este caso te intereses por un pobre profesional que lleva, eso sí, muchos años, pero que bueno, que lo que intento por todos los medios es satisfacer a mi clientela y ser buen amigo de mis amigos. Magnífico, muy bien. Bueno, entramos directamente en materia. Manuel, por si alguien no te conoce, que no lo creo, ¿quién es Manuel Domínguez Solís? Bueno, esa pregunta es una pregunta muy sencilla y muy difícil a la vez. Bueno, Manuel Domínguez Solís es un profesional que lleva muchísimos años, bueno, desde que tenía 19 años estoy trabajando en el turismo, ya sabe, todo el mundo empieza de recepción, formación anterior, muchos hoteles, muchas recepciones, muchas noches y mucha preparación, haciendo muchos trabajos en contabilidad, administración, haciendo todo tipo de trabajo para prepararme. Tuve la suerte que muy jovencito hubo una plaza para sustituir un director y ya pues a partir de ahí, pues Manuel Domínguez es una persona que intenta todos los días ser un buen profesional e intento prepararme para ello. Es muy difícil, pero bueno, ahí se intenta, ¿no? Mucha entrega, ¿no? Se ve siempre en esa profesión, ¿no? Claro, esta profesión, como no te guste, lo llevas claro, porque estamos hablando de, bueno, de trabajar todos los días, 24 horas, el director no es un señor que trabaja 8 horas y que se quita el teléfono y se acabó, ¿no? Es al contrario, el teléfono en principio nos quita libertad, pero nos da mucha libertad. No hace falta que físicamente estemos en un hotel, pero sí nos da la opción de poder realizar un montón de labores que no hace falta que esté uno presente, ¿vale? A nosotros, teóricamente, nos pagan por pensar y entonces, pues, todas esas acciones son las que tenemos que estar, porque es en un hotel pequeño, como es el caso del Hotel Doña María, es muy difícil estar constantemente. Además, soy director, por llamarlo subdirector y director comercial, o sea, que casi, no es que me falta ser jefe de mantenimiento, que casi, casi. Pero tienes que pensar que son muchas las labores que tienes que realizar en un establecimiento tan pequeño. Bueno, tanto así que, fíjate, un detalle simple, ¿no? Hemos pasado esta pandemia, iba a decir una palabrota, pero no lo voy a decir por respeto a ti y a todas las personas que nos están oyendo, pero hemos pasado esta desastrosa pandemia y yo he estado viviendo en el hotel durante cerca de 9-10 meses, creo que han sido los que estuve viviendo en un hotel, porque el hotel se quedaba primero los tres meses y medio originales, más después el periodo de tiempo de adaptación, porque mientras que se abría, no se abría, si abríamos a media, no se abría a media, sabe que el Doña María, aparte de alojamiento, también tiene una magnífica terraza, pues toda esa serie de cosas, pues, sin el director, pues, realmente es muy complicado. Además, hay que hacer las cosas, la ventaja y la desventaja que tiene el director, es que tiene que hacer las cosas rápidamente y a salto de mata, o sea, quiere decir que lo mismo, estás súper tranquilo, no ocurre absolutamente nada, como dentro de media hora el hotel se te hunde, entre comillas, ¿no? Entonces, tienes que tomar decisiones en muy, muy, muy poco tiempo y tienes que estar, teóricamente, bien respaldado para saber que por la decisión tienes que tomar. Muy bien, Manuel, con 24 años te nombran director del Hotel Doña María. ¿Qué nos puedes contar? ¿Has contado un poco ahí? Sí, bueno, sí, claro, eso es una suerte y un, yo digo un premio, pero también un premio un poquito pesado, porque tienes que pensar que yo en ese tiempo vivía en Londres y yo estaba más bien grabado en Londres, ahí vendiendo falda escocesa y preparándome, estaba montando, y estaba, no, eso es una anécdota, y estaba montando una empresa de turismo para españoles, yo estaba, yo me iba al Riverside de Londres y allí, o en Oxford Street o en aquella zona, pues hacía visitas, lo que ahora mismo se está haciendo con el tema de las visitas turísticas free, ¿vale? Bueno, es que el tiempo es una cosa parecida, pero solamente para españoles, entonces, tú te puedes imaginar un dandy inglés con pinta de sevillano, ¿sabes? Entonces, pues yo hacía mis pinitos y gracias a las propinillas y gracias a eso, pues ya me, pero bueno, como ya había hecho una formación durante casi cinco años del año, cuando tenía más o menos 19 años, en el cual, eso sí, invito a todo el mundo que sea que lo haga, ¿no? O sea, ya afortunada o desgraciadamente ya no se hace todo gratis, pero en aquel tiempo se hacía todo gratis, entonces yo lo mismo que trabajaba o por la mañana o por la noche, después por las tardes me metía en administración, me pasaba a comercial y hacía un poquito de todo porque a mí lo que me interesaba era aprender. Cuando uno es joven y tiene tiempo, pues tiene mucho tiempo de aprender. Ya después, ya con la edad, ya sabes, ya cuesta un poquito más. Pero en aquel tiempo me hacía muchísimas faltas y a mí me faltaban horas en el día para aprender. ¿Eso qué ocurre? Pues eso lo que ocurre es que tengo la mala suerte por parte del antiguo director y buena suerte por mi parte, que tuvo un accidente de tráfico y entonces, pues, ¿quién estaba libre? Pues Manuel Domínguez. Pues Manuel Domínguez pues entra de director o director adjunto del Hotel Loña María, primero director adjunto mientras estaba el director y después ya es el... pasé al director porque estuvo en dos periodos, casi un año y medio fuera del hotel y entre comillas era un dulce que me ponía, un caramelito, porque yo estaba haciendo mi propia formación dirigiendo un hotel. Y eso me sirvió muchísimo porque, por supuesto que me equivoqué y sé que me equivoqué muchas veces, pero no, no, me equivoqué, me equivoqué porque nadie es perfecto y más y menos con esa edad, ¿no? Pero lo que sí me sirvió para no volverme a equivocar. Fíjate qué cosa más tonta. Cuando uno es joven y tiene mucha ilusión y pone uno todo el corazón y te das cuenta que no todo el mundo es como tú eres, ¿no? Entonces, siempre te encuentras gente mejor y gente peor. Y entonces, eso me dio una experiencia muy importante que era el ver que no todo el mundo es bueno, pero también que hay muchísima gente buena. Entonces, pues, tenía que discernir quién me podía ayudar, quién me ayudaba y en ese periodo de formación, pues, me daban guantadas por todas partes, ¿vale? Lo que pasa es que como yo soy un tío muy tranquilote, o sea, yo soy un tranquilote, yo soy un poquito así paraete, te da una ventaja muy importante, ¿vale? Que es que te da mucho tiempo de pensar, pensar. Y cuando tomas las determinaciones no tienes que correr para tomar una determinación porque a lo mejor crees que va por el camino es más corto y al final el camino es más largo. O sea, al final, si piensas bien las cosas, las meditas, que muchas veces la juventud no piensa realmente las cosas, ¿eh? Yo siempre digo, oye, chicos, aunque tardéis dos, cinco minutos más, pero pensar tranquilamente las cosas antes de hacerlo, ¿vale? Porque es como si coges un camino y te equivocas de camino, tienes que volver otra vez atrás. Entonces, fíjate qué tontería, ¿no? Entonces, pues, en este caso sí me sirvió para eso. Y gracias a esa forma de ser, a esa gran oportunidad que me dieron el Hotel de la María, pues ya después pasé a otros distintos hoteles, ya, no sé, a Sierra Nevada, aquí también en otro hotel en Sevilla en la época de la Expo, que incluso además di clase para la Confederación de Empresarios en la formación de profesionales de recepción. Ya después pasé a Matalascañas, al Gran Hotel del Coto, después al Tierra Mar. O sea, que he estado muy, muy, muy movidito, porque yo tenía un anhelo siempre, que era que todas aquellas empresas que me llamaban eran porque tenían un problema. Fundamentalmente los problemas que tienen las empresas, y más en aquellos tiempos, eran problemas económicos que había que sacar adelante. Y como a mí, teóricamente, gracias a mi formación y gracias a todas esas aguantadas que me llevé en los años anteriores, me sirvió que desde muy jovencito ser una persona muy, muy centrada, pues al final, gracias a ellos, todas las empresas a las cuales yo estuve trabajando, cuando me marchaba de una a otra, pues realmente era una tragedia porque le había cogido muchísimo cariño y ellos también a mí. Pero bueno, al final, lo que vale, independientemente, no el tema económico, que es muy importante, pero fundamentalmente es el tema personal, donde estás mejor, donde estás mejor considerado y donde tu vida es un poquitín más fácil. Trabajar hay que trabajar, tanto en un sitio como en otro, ¿vale? Yo estaba en hoteles con 466 habitaciones, ¿vale? Que dice, oye, qué pedazo de hotel, qué bestial. Y estoy en el Doña María, que tiene 63, y muchas veces los problemas de Doña María son mucho más gordos que en un hotel grande, pero fundamentalmente por el mismo organigrama del hotel. Pero bueno, espero haberte contestado un poquito. Pues sí, que sí, pues sí. Has trabajado en puestos directivos en diferentes empresas turísticas, has reflejado ahí un poco más, director de hoteles de ciudad, de nieve, de carreteras, rurales y de playa. O sea, esto que le has contado ahí, tiene que ser una formación algo bestial, ¿no? Claro, porque en el momento, claro, tú imagínate, Manuel, que cuando somos todos, ¿vale? Todos somos muy listos, yo soy el más listo de todos, y cuando yo digo, qué bueno soy, qué listo soy, ¿no? Y me estoy peleando con un señor, con las ventas de un hotel de ciudad, como puede ser el Doña María, a los seis meses me estoy peleando con un tour operador alemán que va a matar las cañas, y no es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Y yo ya estaba, uh, ya asustado, digo, ¿esto cómo es? ¿De dónde he caído? Y entonces ya cuando ya coges un poquito el ritmo, dices, ah, pues ya, esto ya lo controlo perfectamente. Y ahora te vas a Sierra Nevada, y ahora te vas a Sierra Nevada, y dices, oye, todo lo que habíamos pasado del turismo, entre comillas, económico, alemán, que nos peleábamos, para llenar un hotel con casi 500 habitaciones, ahora te vas a un hotel pequeño en Sierra Nevada, y ahora todo se mueve, iba el rey, iban una serie de personas y personalidades, en el cual ya lo importante ya no solamente era el precio, sino lo importante era el servicio. Entonces, todo el miramiento que tienes que tener, o sea, por eso, cada tipo, o después, posteriormente, en carretera, ¿no? Yo fui gerente de un área de servicio en el cual era un desastre realmente, porque se perdía muchísimo dinero, y al final la hicimos productiva y muy rentable. Entonces, ¿qué ocurre? Pues te tuve que hacer encajes de bolillo. Encajes de bolillo, ¿qué quiere decir? Lo mismo que te cogía grupos carísimos de clientes alemanes o franceses que estaban en la Costa del Sol, también te cogía grupos, lo que se llamaban antiguamente grupos de manteros, en el cual tenías que darle un menú por muy, muy, muy barato, y tenías que meter 15 autobuses en un salón, ¿me entiendes? O sea, y tienes que hacer, como yo no hacía el dinero realmente, por la parte económica de esos menús, después lo hacías mediante ventas, como productos típicos de la zona. Entonces, al final, el rendimiento del trabajo se nota en el cash diario y en el seguir. Si una empresa, desgraciadamente, me llama porque no tenía una capacidad para sobrevivir, al final de todo ese tiempo, pues para mí fue una gran satisfacción cuando me fui, pues nada, todo el mundo llorando y los tengo como grandes amigos, y de vez en cuando me invitan a comer y nos pasamos estupendamente bien, independientemente de que me invitaran a muchísimas cosas más, ¿no? Porque al final lo que haces son amigos, porque al final ven que tú te has partido el alma por ellos, por eso yo decía anteriormente que no es simplemente un tema económico, a todo el mundo nos gusta ganar dinero, yo desgraciadamente no gano mucho, pero bueno, a todo el mundo nos gusta ganar dinero. Pero lo más importante es hacer bien el trabajo y el derrochar todo, para que nadie pueda decir, oye, pues tú esto no lo has hecho bien, o esto, eso no nos gusta a nadie y a todo el mundo nos gusta quedar bien. Pues sí, la verdad es que te entiendo perfectamente porque conozco un poco el asunto, ¿no? Al ser director de un hotel de ciudad, ¿qué crees que le falta o le sobra a los hoteles de ciudad en la actualidad? ¿Qué le falta o que le sobra? Bueno, ahora mismo te diría que como está el mercado, ahora mismo son los hoteles, pero eso, bueno, a mí me pueden matar a la segunda pandemia. No, 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 yo creo que Sevilla a futuro va a ser siempre, siempre en los ciclos de la economía, en los ciclos de la economía de mercado se nota que hay momentos en esos ciclos de subir y bajada. Entonces, ahora desgraciadamente por la pandemia, por la situación, o sea, si nos ponemos a pensar que los hoteles que están haciendo ahora o que se van a abrir ahora, que es una cantidad bestial, si uno hubiese cogido en el 19, en este caso en el 20, sin esa pandemia, pues estaríamos todo el mundo contentísimo porque era el ciclo natural de admitir todos esos clientes. ¿Qué ocurre? Es como cuando vas con el coche y vas a 200 pruebas, estupendamente, pinchas, se ha fastidiado, tienes que parar, tienes que cambiar la rueda. Entonces, ya dependiendo de tu capacidad, lo puedas hacer antes y lo puedas hacer después. Entonces, pues, ese pinchazo que hemos tenido es nuestra magnífica pandemia. Entonces, Sevilla, gracias a los grandes profesionales que están llevando turismo de Sevilla, iba, iba como una moto, ¿vale? Sigue yendo como una moto. Lo que pasa es que todavía hemos tenido que bajar de los 200 por hora que íbamos, hemos tenido que bajar, hemos parado, y ahora hemos arrancado otra vez. Hasta que lleguemos a los 200 por hora tenemos que pasar una serie de meses o de años, ¿no? Y en eso estamos, luchando todo el mundo y trabajando todo el mundo conjuntamente para que ello ocurra. Y eso es un trabajo no solamente de los hoteles, es un trabajo de los hoteles y de la administración pública. Creo que hay una magnífica colaboración entre todos nosotros y al final creo que aunque nos duela la cabeza a todos, ¿vale? Porque la competencia, siempre la competencia, creo que al final va a ser muy positivo para la ciudad de Sevilla, que es realmente lo que nos interesa a todos. Perfectamente definido. Eres miembro de la Asociación Europea de Directores de Hoteles de Lujo, EHMA, ¿verdad? Cuéntanos algo de esa asociación. Bueno, esa asociación es una asociación en la cual somos unos 460 miembros a nivel europeo y se supone que se reconoce a aquellos directores que tienen un largo recorrido en su faceta laboral y que han estado siempre en hoteles con renombre y que su labor siempre se ha sido reconocida. Entonces, yo me encuentro con esa sorpresa hace un par de años y que alguien se ha acordado de mí y digo, joder, tan famoso no soy, ¿cómo para eso? Lo que pasa es que a todo el mundo nos gusta siempre decir, oye, mira, pues si se han acordado de mí es porque el hotel Loña María, llevo muchísimos años, no en Loña María, sino en hoteles anteriores, ¿no? Y mi labor en Loña María, pues es muy fructífera y alguien en Europa se ha acordado que ha dicho, oye, el Doña María es que un hotel es pequeñito, pero con clase, con mucho encanto y que los puñeteros lo han pasado mejor, lo han pasado peor y siguen ahí y tienen un señor que se llama Manuel Domín, que lleva un montón de años y quiere decir que no tiene que ser malo del todo. Entonces, vamos a intentar que este señor se integre con nosotros y vamos a hacer todo lo posible para que el grupito de compañeros lo agasajemos e intente estar en nuestro club. Y eso para mí ha sido un privilegio y un honor, ¿no? O sea, que alguien se acuerde de mí en ese sentido. A todo el mundo nos gusta que nos den una mención, que nos den... Un golpecito en la espalda, ¿verdad? Un golpecito, sí, efectivamente, diciendo, oye, Manuel, pues, ¿sabes, llevas 20 años con Loña María? Pues, mira, no lo ha hecho mal del todo, tío, porque aquí nosotros estamos viendo distintos hoteles, además estamos hablando de hoteles mundialmente conocidos como Wellington, como el Hotel Alfonso 13 de Sevilla, ¿no? Hotel Inglaterra, o sea, estamos hablando de hoteles muy, muy, muy importantes donde los directores tienen ese papel fundamental. En este caso, pues, el Hotel Loña María es muy contento de que Manuel Domínguez como director de Hotel Loña María y sea miembro de esta asociación de directores, ¿no? Entonces, pues, para mí ya te vuelvo a decirte, es un placer y es un gusto. Ojalá esté muchos años en esta asociación, porque quiere decir de esa forma que no lo hago mal del todo. Muy bien, Manuel, pero veo que si alguien no conoce tu hotel, ¿qué le dirías tú para que se alojase en ese hotel que yo conozco, que es una maravilla? Bueno, yo siempre le digo a la gente, a los amigos o a la gente de viaje, porque yo soy comercial también, ahora me pongo el gorro de comercial, la gorrilla, y yo te digo, oye, mira, pues, yo digo que el Hotel Loña María es el hotel de los cinco sentidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros, todos los hoteles somos más o menos igual. Tenemos que dar, en este caso, un alojamiento, que una sensación de ese alojamiento sea lo más positiva posible, pero en Loña María de hace muchos años, creo y pensamos que apostamos por un poquito más. Intentamos que el cliente vive una experiencia. Una experiencia basada, fundamentalmente, en que tengo la suerte que el Hotel Loña María está situado donde está situado, ¿no? O sea, a lo mejor en otro hotel, pues, ese tipo de experiencia pues sería mucho más difícil, que muchas veces se puede hacer esa experiencia, porque para eso está, te voy a poner un ejemplo, paradores, paradores, te coge un, te vas al parador de gredo, que está perdido ahí en la montaña, que no lo quiere ni Dios, y al final le da un encanto, para ir para los cazadores y para todos, y le da un encanto a una zona que estaba, entre comillas, deprimida. Pues eso es más o menos lo que hago yo con Loña María, pero en versión potente. En versión potente, pues, estoy en el mejor sitio de Sevilla. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es, comercialmente, intentar darle valor a una cosa que ya es conocida. O sea, lo primero que miro es la historia del Hotel Loña María. ¿Desde cuándo existe el Hotel Loña María? ¿Desde cuándo existe la casa, palacio, donde estaba el Hotel Loña María? ¿Sabes qué? Recientemente se han encontrado en el Bar Giralda, que es parte del Hotel Loña María, ¿vale? No en explotación, pero es parte del Hotel Loña María, unos antiguos baños almohades del siglo XII. Jope, pues, eso era parte del Hotel Loña María. Igual que cuando se supone que cuando se hizo el Hotel Loña María, había parte o resto de estos, si coges... Tengo un libro de las mujeres célebres del Hotel Loña María, en el cual tenéis que saber que en el Hotel Loña María, las habitaciones tienen dos formas de identificarse. Tienen número, como todos, ¿vale? Y tienen nombre, nombre de mujer. Nombre de mujeres célebres de la historia de Sevilla. Entonces, lo que le damos un valor muy importante a esas mujeres, porque son mujeres que durante un montón de años han sido reconocidas como mujeres famosas o mujeres que han entrado en la historia de Sevilla. ¿Qué consigo con eso? Yo les regalo a mis clientas, ¿vale? Un librito en el cual se cuentan las historias de todas las mujeres. Por supuesto, no está enumerado. De tal forma que una señora quiere leer la historia de la mujer en la cual está alojándose en esa habitación, tiene que leer casi la mitad del librito para averiguar a qué señora está dedicada a su habitación. Lo pone en la puerta, pero no le pongo un sistema para que lo encuentre fácilmente. De tal forma que al final la clienta entra dentro de las redes del Hotel Loña María. Entra a conocer la historia de las mujeres del Hotel Loña María, que es la historia de su zona, la historia de María de Padilla, la historia de muchas mujeres muy importantes que al final han incidido en la historia de Sevilla. Entonces, si te vas a Álvaro Santa Cruz, tiene la calle de su zona, tiene María de Padilla, tiene toda esa serie de cosas que cuando el cliente ve y dice, ah, mira, pues fíjate, esta fue la chica judía que al final el padre se enamoró de un cristiano. Van enlazando y al final, por eso usted decía anteriormente que el Hotel Loña María siempre intenta hacer algo más. O sea, yo, Manuel Domínguez, publicando libros. O sea, yo no soy editor de libros, yo soy director de Hotel. ¿Pero qué hago? Edito ese libro para que ese cliente o esa clienta al final tenga esa percepción de que está en un sitio diferente. ¿Vale? Lo mismo con el tema de la aromaterapia. Nosotros, los aromas son un tema muy, muy importante. Cuando tú entras en otro Loña María, hay muchísimos clientes. Y yo, ay, ay, por Dios, qué bien huele. ¿A qué huele? Pues usted, no a qué huele, según el día. O sea, yo te puedo decir, ahora mismo huele a azar. ¿Por qué? Porque tú sales a la calle en Matosca, con la plaza de Vendros Reyes, que huele a azar. Dentro de un hotel, ¿qué huele a azar? ¿Por qué? Porque tiene que oler a azar. Es primavera y acaba de salir a azar. Cuando es Semana Santa, cuando es un domingo, ¿a qué huele? Pues a incienso. Es gracioso, porque hay clientes que dicen, oye, hablando una con otra, oye, Chari, mira, escúchame, que estoy aquí en un hotel muy cerca de la catedral. Tan cerca, tan cerca, tan cerca, que el hotel huele a incienso. ¿Sabes? Entonces, lo que no sabe es que está domingo por la mañana echando un incienso ahí para que se quiera que está tan cerca de la catedral. Entonces, eso es, al final, son motivaciones experienciales que tiene el cliente. ¿Vale? Y el resto del año ponemos vainilla negra. Y tú me dirás, ¿vainilla negra por qué? Y yo digo, bueno, pues mira, pues de las especies que traían de América, teóricamente traían la pimienta, que es estupenda, carísima, pero olía fatal. O, no sé, el clavo, que también olía fatal. La única que olía más o menos bien, pues la vainilla. Pues nada, aquí huele otro de vainilla. Y cuando se lo cuentan a un cliente, a lo mejor una señora puertorriqueña que vino, me decía, oiga, ¿y por qué huele otro de la mañana? Y así, se lo expliqué. Porque a la señora casi le saltaron las lágrimas, ¿no? Diciendo, oiga, es que usted me está haciendo revivir este aroma a los aromas de mi tierra, ¿no? Entonces, pues al final, lo que quiero que el hotel oña María sea una sensación. ¿Vale? Por eso te digo que es de los cinco sentidos. Ya no te hablo de las campanas, del oído, de la vista, del tacto, del gusto, con la magnífica coctelería que tenemos en nuestra terraza. O sea, por eso te digo que nosotros intentamos por todos los medios que el cliente al final lo que se lleve es una experiencia. Magnífico. Muy bien. Además, eres el presidente de la asociación Sevilla City Center, ¿no? Sí, bueno, las locuras. No, pero claro, son las locuras que se le ocurren a uno. Bueno, no, no a uno. Porque tampoco esto es una nueva versión de lo que era antiguamente la asociación de hoteles del centro histórico. Entonces, es que te pones a pensarlo fríamente. Es que a quién se le ocurre a hoteles que somos competencia unirse para hacer una asociación. Cuando al final estamos tirando los test unos a otros. Yo intento quitarte los clientes a ti, tú a mí. Pues al final nos unimos. Fíjate, somos tan torpes que nos unimos para intentar promocionar, ¿qué? Nuestro hotel, sí, pero fundamentalmente Sevilla. Nosotros, en nuestros estatutos, dicen que las empresas tienen que ser sevillanas, tienen que estar en el centro histórico de Sevilla. Una serie de datos que al final lo que ayuda es que el cliente perciba algo diferente. No somos una cadena hotelera, no admitimos cadena hotelera porque creemos que perderíamos la esencia. Y nosotros, primeramente, le damos asociación de hoteles y después ya empezamos a unir, porque también somos un poco listos, no mucho, pero somos un poco listos. Y entonces empezamos a unir servicios turísticos que nos podían complementar. Metimos un flamenco, se metieron restaurantes, se metieron empresas de guías. De tal forma que todo conjunto se crea una idea de dar un servicio de calidad. Yo digo que somos los mejores, no hay nadie que me diga lo contrario. Entonces, ni se te ocurra, Manuel. Entonces, lo que intentamos por todos los medios es promover eso. Esa idea, a su vez, se la ha planteado a la Delegación de Turismo para aumentar la estancia media de los clientes en Sevilla. Ya no solamente en Sevilla, sino en Sevilla y en provincia. Este año pasado hemos hecho en Fitur una presentación bastante interesante en la cual lo que queremos es que el cliente al final que esté en Sevilla aumente su estancia en Sevilla, no solamente viendo Sevilla. Provincia también. No Sevilla capital, sino Sevilla provincia. Entonces, son cositas que vamos aportando. Tenemos el premio Sevilla JPG, que es el premio fotográfico de Sevilla. Tenemos otros premios como el premio de Embajador de Sevilla, que son aquellas personalidades fundamentalmente. Bueno, hemos tenido periodistas. Carlos Herrera ha sido el que ha tenido este último año. Iñaki Gabilondo fue anteriormente. Ainho Arteta estuvo el año anterior. Y Cristina Hoyos, son las personas que haremos los cuatro premios que existen. Son personas que al final, su amor por Sevilla, han hecho que lo extrapolen dentro de los medios y al final que se hable de Sevilla. Esa es nuestra filosofía. La filosofía es que esos competidores que nos unimos para hacer algo, no algo para nosotros. Simplemente, sino algo para lo más importante que Sevilla. Bueno, la verdad es que sí, que es una idea magnífica y que eso también forma parte de toda la visión que hay que tener sobre nuestra ciudad, que es un bien para todos. Bueno, llegamos a un momento, Manuel, con esta vida laboral que habrás tenido miles de anécdotas de experiencias, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pero la mayoría no se puede contar. Bueno, esa déjala para cuando estés en la paraza. La mayoría no se puede contar. Te puedo contar algunas que son graciosas, algunas que son casi medio inventadas, pero no, son verdad, pero además son graciosas, que muchas veces lo cuento y además la gente es que se ríe porque es que soy un payaso. Pero hay cosas... Mira, la señora que te comentaba antes que era puertorriqueña, una vez fue muy gracioso porque me dice, oiga, señor, me encontró en la puerta del hotel, así con traje, con la corbata. Me dice, oiga, ¿usted es de aquí del hotel, señor? Digo, sí, señora. Dígame usted, ¿eso está aquí enfrente ese alminar que es? Digo, pues a la giralda, señora. Ah, qué bien, qué cerquita, qué bien. Y la catedral, ¿no? Sí, sí, la catedral, estupendo. Nada, pues, oiga, ¿y dónde está el Alcázar? Digo, no sé, los reales de Alcázar están aquí a la izquierda, ahí. Tres minutos andando, somos cerquitas, está ahí al lado. Bueno, fue bien, ¿no? Y mire usted, y el archivo de las Indias, donde están los... Digo, mire usted, el edificio está en medio entre uno y otro. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y el parça se dispara, digo, ¿qué usted, señora? ¿Esta pared que está aquí? Dice, ah, mira, qué bien, estupendo. Y dice, bueno, y la Torre del Oro, digo, mire usted, tirando por donde está el archivo de Indias, para abajo, tres minutos andando. Dice, oiga, 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 aquí no hay nada lejos. Digo, sí, señora, los demás hoteles, están todos lejísimos. Bueno, y entonces, pues, se reía, se reía la puñetera porque decía, bueno, la había clavado, ¿no? Decía que, bueno, que tanto así que fue una clienta que durante muchos años estuvo viniendo al Hotel Doña María, hasta que ya por cita ya era muy mayor, ya no pudo venir más. Pero, y cada vez que venía a España, pues me llamaba, era puertorriqueña, me llamaba y decía, oye, Manuel, quiero que me dé un hotel igual que el Doña María, pero en Barcelona, o en Madrid. Yo decía, bueno, eso es casi imposible, chiquilla. O sea, ojalá tuviese esa capacidad, ¿no? Pero, pero así. Y la anécdota que yo me río mucho, y además que es de payaso total, es la, la, la teoría del, tú la conoces, la teoría del George Clooney. La teoría del George Clooney, pues, ¿sabes? Esa teoría del George Clooney es muy sencilla. Eso hace unos ocho, diez, doce años, no me acuerdo, hace muchos años. Había una empresa, había una empresa que comercializaba, o sea, que hacía localizaciones. O sea, de pronto aparece una empresa con una señora, con un señor, con una cosita así, que daban vueltas y se ponían coloritos, los cristales de color verde, amarillo, así, que era fotógrafo y empezaron allí a preguntarme cosas. Y se utilizó la terraza para poner una máquina de café, una máquina de café que en aquel tiempo no había conocido, que era una Nespresso de esta. Bueno, pues, se puso la máquina de café allí y me dice, sí, porque estamos haciendo localizaciones para ver si aquí está el sitio que van a elegir Nespresso para comercializar su máquina de café. Ah, digo, qué bien, estupendo. Bueno, y esto, ¿cómo va? Si, sí, una persona muy importante, el señor Clooney, vendría a hacer el anuncio. Digo, coño, qué bien. Digo, pues, mira, aquí estupendo, el mejor sitio que ha ido, más vistas impresionantes. Y, nada, pues, al final me dice la señora en ese minuto. Digo, bueno, pero el señor Clooney, ¿cuándo va a venir? Y me dice, oye, no, estamos en la empresa, somos empresas de localización, no me corre a usted. Simplemente venimos a tomar imágenes a ver si este es el sitio en el cual se van a hacer esas imágenes. Digo, ah, mira, qué bien, pues, estupendo. Y a los 10 minutos, más o menos, me dice, oiga, ¿a usted le importaría ponerse delante de la máquina de café? Entonces, yo ya me emocioné y digo, ¿cómo? Yo ya me digo, hostia, ¿eso cómo puede ser? Entonces, yo ya me emocioné y dije, George, George mismo. Y entonces, se queda así la señora mirándome y dice, uh, este tiene una cana de cachondeo. Y dice, sí, póngase, por favor, delante, a ver si la luz y toda esa serie de cosas. Nada, pues, yo me puse delante, no tenía ningún problema. Yo creo que ese fue el motivo por el cual nunca se hizo aquí el anuncio, pero, pero, pero no, no. Y entonces, fue gracioso porque, bueno, pues, estuvieron tomando imágenes y ya se fueron la señora y el señor y toda la historia. Se fueron todos y ya me he despedido yo, ¿no? Y entonces, al final, al final, al final, me pongo yo a pensar. Digo, bueno, ¿cómo esta señora ha tenido la osadía de coger y decirme que yo me ponga aquí, más o menos, haciendo el doble del señor Clooney? ¿Vale? Entonces, ya después lo entendí, lo entendí. Tardé uno o dos días, pero lo entendí. Sí, sí, porque es que al final, cuando me dijo, voy a ponerse usted aquí como si fuese el doble del señor Clooney. Y me di cuenta que tenía el doble de barriga, el doble de culo y el doble de cara. Entonces, eso, así ya, así ya te entiendes por qué ocurren esas cosas. Bueno, pues, anécdotas así, muchísimas. Mira, una que yo ya me he harto de reír, porque ya no se puede ser tan tonto uno, y son las que puedo contar, las que no puedo contar, ya no te puedo imaginar. Una fue cuando tuvo aquí Tom Cruise y Cameron Díaz, que estuvieron haciendo una película que fue un poquito así de desastre. Noche y día. Noche y día, efectivamente. Y entonces, me acuerdo que tenía una junior suite para su descanso, y el señor Cruz, perdón, el señor, sí, Tom Cruise, efectivamente, coge y me dice, Tom, decían Tom, Tom. Vale, entonces, el señor me dice, bueno, me dice uno de los representantes de ellos, me dice, oiga, el señor Cruz quiere entrar en el hotel, pero quiere entrar con un hammer. Digo, ¿cómo? Digo, ¿con un hammer? Digo, usted ha visto, tenemos parking, sí, sí, tiene parking, pero usted ha visto un hammer que tiene dos metros y medio de alto por tres metros de ancho, o sea, usted ha visto meterse, o sea, va a ser como una sardina. Y entonces, pues, decía que tenía que entrar con eso. Y ya el colmo de los colmos, ya que el señor Cruz no podía entrar con el hammer, dice, bueno, no se preocupe, le pongo dos guardaespaldas y los 25 metros que hay desde la plaza de Viento de los Reyes hasta el hotel, pues, va todo con la espalda, sin problema. Entonces, este ahí, el error de Manuel Dominguez como director de Dona de María, dice, bueno, yo soy el director de Dona de María, campeón. Viene la señora Cameron Díaz, impresionante, me voy a por ella y me presento como soy el director, le doy dos besos y me quedo más feliz que una páscua. Bueno, pues, cuando se me ocurre hacer algo parecido, me ponen contra el ascensor dos guardaespaldas, metro 98, 220 kilos en canal, ¿vale? De, chico de test teñida, y me ponen contra la pared y digo, oiga, me digo, oiga, señora Díaz, soy el director. Y me dice, ya, encantado, señor director. Doctor, se rió, me tiró un beso en el aire y se fue. Entonces, fíjate tú, claro, eso fue un detalle. O sea, que la señora Díaz me mandase un beso, pero yo estaba contra la pared del ascensor y los dos gorilas me tenían contra, los me tenían enchufado. O sea, fíjate lo estúpido que la condición humana, que yo, en aquel momento, aquella señora, una señora muy importante, sigue siendo una persona muy importante, pero yo era el director del autor de María, pues al final te das cuenta con esas cosas que al final no somos nadie, pero bueno, son anécdotas tontas. Sí, pero pues el asunto es que no podemos contar las que no se pueden contar. No, no, las que no se pueden contar, no se pueden contar. Eso es, eso es. Bueno, ¿en qué último proyecto estás trabajando, Manuel, para terminar ya? Bueno, el último proyecto, como Sevilla Calidad o Sevilla Cinco Sentidos, es un proyecto dentro de la asociación de la Sevilla y Provincia, como decía. Pero son temas, son temas laborales en sí y son proyectos. Pero yo te digo que los proyectos que debemos tener todo el mundo, y fundamentalmente yo, que es lo que yo estoy actuando realmente, es mi último proyecto, ¿sabe cuál va a ser? Pues intentar ser una buena persona e intentar ser un buen director. Porque todos nos miramos a la larga, ¿vale? Y pensamos que tenemos grandes posibilidades de hacer grandes cosas. Pero yo creo que las grandes cosas se consiguen cuando se hacen cosas pequeñas. Cuando se van haciendo muchas cosas pequeñas, se hacen cosas grandes. Entonces, ¿sabes que el turismo cambia día a día? Día a día. Y tengo que estar encima de todo, y tengo que estar pendiente de todo. Y yo, mi misión día a día es levantarme por las mañanas, decir, oye, voy a ser un gran día, voy a intentar ser una gran persona, porque si no eres gran persona va a ser difícil que sea un gran profesional, y voy a intentar ser un gran profesional. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todo el mundo cada día, porque yo te puedo decir que llevo, como tú has dicho, un montón de años trabajando, pero si yo dejo de trabajar un solo día, de nada sirve todo lo que he hecho anteriormente. O sea, yo creo que los pasos tienen que ser realmente pequeñitos, pero muy continuados y muy seguidos, porque al final eso te lleva muy lejos. ¿Vale? Entonces, a todos los chavales que estén viendo, oye, nadie es director el segundo día, nadie es director aquí, mañana, aquí, no todo el mundo es más guapo, no, 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 eso no. No, sino que día a día tienes que hacer, tienes que prepararte, hay que prepararse mucho, 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 mucho. Hay que estar pendiente de todo, ¿vale? Y hay que ser un poquito espabilado, un poquito listo. ¿Vale? No inteligente, listo. ¿Vale? Si eres inteligente, pues ya eres la leche, ¿no? Pero si eres un poquito espabilado, un poquito listo y te mueves un poquito, creo que con esa gran formación que se consigue, es lo que se está buscando para directivos a futuro. Y esa formación es día. No te puedo decir mucho más, Manuel. Entrega y actitud, ¿verdad? Efectivamente, es así. Bueno, muchas gracias a Manuel Domínguez Solís, nuestro gran amigo, es el director del Hotel Doña María de Sevilla, capital. Nos ha hablado de la dirección de un hotel, como veis, tiene miles anécdotas, es un tío divertidísimo, lo conozco personalmente desde hace muchos años, es un tío muy buena persona y por eso lo es, un buen profesional. Y yo creo que es el mejor director que tiene el Hotel Doña María. Hombre, por Dios, yo intento decir que es el medio directo que hay en Sevilla. Claro. Pero que escúchame, que no lo escuchen los demás, ¿vale? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber aceptado. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Un honor haber estado contigo y nada, me lo he pasado muy bien, me he reído mucho. Y perdonadme algunas bromas y, bueno, lo que no puedo contar, que uno es profesional hasta el final, ¿vale? Exacto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias.